¿Tú piensas que voy a copiar a la sombra del Stick? ¿Tú piensas que voy a copiar a la sombra del Stick? Te lo voy a explicar, las cosas ahora son así Tú eres la copia de la copia que copia a la otra copia Y esa misma copia, copia a otro que me copia a mí